Un doble homicidio sorprendió a los vecinos de Manchay y La Molina. Se trata de dos sujetos que recibieron varios impactos de bala cuando se encontraban durmiendo en el Cerro Musa. Las víctimas se encontraban al interior de este espacio acondicionado para pernoctar cuando fueron sorprendidos por estos desconocidos. Como pueden ver, aquí al interior hay algunas tablas donde habrían ellos pernoctado, además, prendas de vestir, un morral y también una gorra de una de las víctimas. Los vecinos cuentan que al lugar llegó un auto negro con varios sujetos y a los minutos escucharon disparos. Las personas que estaban en esa covacha pernoctando intentan escapar. Huyen por este espacio, pero son alcanzados por estos criminales quienes deciden dispararle a Quemarropa. Una de las víctimas fue identificada por la policía como Linder Alexis Calderón Roca, de 23 años, más conocido en el mundo de Lampa como alias Alexito, un temido sicario que sería responsable del asesinato de un empresario en el 2020 y desde entonces estaba prófugo de la justicia. Lo sospechoso de este caso es que en el lugar donde ocurrieron los hechos forma parte de un terreno que estaba siendo ocupado por un grupo de personas. Situación informamos un día antes con los vecinos de la urbanización Musa. Una señora, quien dijo ser propietaria de un espacio de este terreno, negó conocer a las víctimas. No lo conozco, no lo conozco, no lo conocemos. ¿Quién ha estado cuidando el terreno? No, 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 no han estado cuidando el terreno. O sea, nosotros nos hemos retirado, hemos dejado ahí porque ayer la policía ha venido y ha dicho, o sea, ese pequeño módulo que ya está armado solamente déjenlo así. Ya hasta que salga, hasta que salga de nosotros, de los compradores, hasta que salga el permiso que la municipalidad tiene que darnos para poder construir. La mujer rechazó que sean traficantes de terrenos o el homicidio esté vinculado a ellos. Los de acá no son traficantes de terrenos. Los que estamos acá, nosotros hemos comprado la arenera. A Nicolás Ramos hemos comprado. Tenemos la compra-venta. ¡Baja, baja, baja! ¡Bajen! Un día antes del asesinato, los vecinos de la urbanización Musa reportaron una balacera en el cerro cuando estaban ocupando el terreno. Intentamos conseguir una respuesta por parte de la municipalidad de La Molina, pero hasta el cierre del informe no obtuvimos respuesta. ¡Gracias!